Buenos días a todos y a todas, autoridades presentes. Hoy quiero no identificarlo por lo que representa cada uno en la institucionalidad, sino quiero saludarlo como es bueno que lo hagamos a menudo. Buenos días a todos y a todas los argentinos y argentinas que hoy estamos acá. Aquellos que tuvimos la suerte y la gracia de Dios de nacer en esta tierra y aquellos que eligieron a esta tierra para vivir. A todos los argentinos, buenos días. A los chicos que siempre nos dan esta alegría, esta espontaneidad. A ellos, a quienes tenemos que cuidar y por quienes tenemos que trabajar todos los días para que este presente que construimos con tanto esfuerzo se transforme en un futuro pleno de realizaciones para todos. A los chicos que hoy vienen a hacer la promesa, la bandera, quiero decirles que este intendente y todo el distrito de Cosas de Paz está súper orgulloso de cada uno de ustedes. Que nos alegramos todos los días de poder trabajar para que ustedes puedan ir a la escuela. Que se alegran papá, mamá, los abuelos, los tíos. Todos aquellos que los quieren mucho y que quieren que cada día les vaya mejor. Que lo hacen un mimo, que lo mima a veces un poquito en demasía, pero que por sobre todas las cosas, a pesar de que a veces los reten, están pensando que quieren lo mejor para ustedes. Y hoy estamos acá para hacer una promesa de la bandera. Y hacer la promesa de la bandera es hacer una promesa a nosotros mismos. Porque lo que vamos a procurar entre todos es tener un país más lindo, es tener un país más en paz, es tener un país con futuro, es crecer con alegría, es vivir con alegría. Y bajura la bandera, que nos representa a todos, es la bandera que en algún tiempo fue el primer símbolo de identidad y que hoy asumimos como identidad. Pero hubo un momento donde ella no existía y alguien tuvo que crearla porque teníamos derecho a una identidad y porque teníamos derecho a sentirnos representados por una bandera. Esa bandera que hoy nos representa significó mucha lucha durante mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sufrir, mucho seguir para adelante a pesar de que las cosas estaban mal o no se veían bien. Y también nos significó alguna derrota. Pero por encima de todo eso, siempre nos superamos y siempre salimos adelante. Eso que pasó parece hace mucho tiempo. Es lo que pasa todos los días. Cuando cada docente va a su aula tratando de dar el conocimiento que ustedes necesitan y que van a necesitar. Cuando cada institución aporta su esfuerzo para construir una ciudadanía mejor. Para cuando un gobierno o un proyecto de gobierno o un proyecto nacional como el que vivimos, todos los días va sumando derechos para que vivamos en un país más justo y más incluido todos. Todos esos días y cada uno de nosotros hacemos que tenga sentido, razón y que nos permita sostener esta hermosa y deliciosa bandera. Este sentido patriótico que lo refrescamos con cada fiesta patria debe ser el sentido patriótico que tenemos que tener todos los días. La bandera es parte de nuestra patria, es la insignia de nuestra patria. Pero la patria la hacemos entre todos. Cada uno de ustedes, chicos, y cada uno de ustedes, los adultos, tenemos en nuestras manos y en nuestro accionar de todos los días un pedacito de la patria en la que vivimos. Por eso cuando pensamos que la patria es el otro y que la solidaridad debe prevalecer por sobre todas las cosas, ese principio hace que nosotros podamos transformar todos los días la patria con esfuerzo, con mucho tesón, con muchos sacrificios, a veces en las buenas y a veces en las malas, pero siempre construyendo y cada vez que ayudemos al otro estamos contribuyendo a la patria. Cada vez que somos solidarios con el otro estamos siendo solidarios con la patria. Yo recién veía a uno de los compañeritos que saludaba a su compañerita que estaba acá arriba y lo hacía con mucha alegría y contento y estaba contento porque su compañerita estaba acá y él no estaba acá, pero tenía la alegría de compartir que al otro le vaya bien, que el otro esté contento, que el otro sea feliz. Y ese enano que está ahí atrás, que saludó con tanto entusiasmo, terminó saludando al intendente y el intendente en el medio del himno salgaba con la manita y digo, esas son las cosas que como argentino no tienen que pasar. Todos somos exactamente iguales. Nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie. Y todos somos sujetos de derechos. Esos derechos se cuidan ejerciéndolos todos los días. Y los docentes y las autoridades educativas trabajan todos los días, chicos, para que ustedes aprendan que existen muchísimos derechos que tenemos nosotros la posibilidad de ejercer. En defensa de esos derechos, en defensa del trabajo y por el compromiso que todos tenemos con esta patria que se manifiesta en esa bandera con ese sol hermoso, es que desde acá, humildemente, este intendente les dice siempre me van a encontrar a su lado construyendo derechos y defendiendo la patria. Feliz día, muchas gracias por estar todos acá y bueno, que Dios los bendiga y feliz día para todos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!